Yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. ¿Ok? Vamos al aire en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos del canal Estela Maris TV? Pues el día de hoy estamos muy contentos y muy felices porque tenemos una invitada muy especial. Ella es cantante, músico y también escritora, ¿verdad?, de música católica. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Katia del Cid. ¡Fuerte aplauso! Hola, hola, muchas gracias. De verdad que es una bendición para mí compartir con ustedes. Enviarles un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Decirles que Dios los ama muchísimo y que de verdad es una alegría enorme poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos por la oportunidad que se nos brinda de estar compartiendo contigo. Ya hablaba anteriormente, pues, que es una gran bendición compartir tu experiencia en el campo de la música y sobre todo, pues, el contacto con Dios, ¿verdad?, a través de este instrumento maravilloso que Dios te ha regalado. Así que nosotros queremos saber de Puerto Barrios, en la tierra de Dios, así es como es conocida. ¡Qué linda! ¿Quién es Katia? De lado de persona, porque te conocemos en el ámbito artístico, pero ¿quién es Katia como persona? A ver, Katia es una hija de Dios, en primer lugar. Creo que esa es mi identidad más grande, soy hija de Dios. Me siento muy amada por él. Soy una persona un poco tímida. Algunos quizá dirán, pero Katia, por qué calpareros y todo. Y no, realmente, honestamente, yo soy una persona bastante introvertida. Tranquila, disfruto mucho los momentos a solas. Y, bueno, me gustan mucho los dulces. Amo, amo todo lo que es un postre, los dulces, soy dulcera a morir. Amo, por ejemplo, la naturaleza. Me encanta porque veo, siento que es una de mis formas de conectarme con Dios también. El salir, el caminar, la contemplación, ¿sí? Me gusta mucho. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de Katia? Me gusta, obviamente, la música. Creo que desde pequeña he tenido como esa afinidad, ¿no? Y sí, me gusta, me gusta de todo lo que hago también. Me gusta mucho compartir. Mira, soy tímida cuando se trata así de hablar en público, de, tú sabes, como presentaciones y eso. Sí. Pero cuando se trata de compartir con la gente uno a uno, creo que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho, más que hablar, me gusta mucho escuchar y aprender, aprender de las historias de vida de los demás. Creo que eso me enriquece mucho. Entonces, eso. Y es muy interesante porque, como tú dices, esa afinidad mencionabas, el momento que te gusta estar a solas. Y yo creo que eso es una gran conexión con el Señor y es donde creo, yo considero que en mi experiencia sí es donde te conectas directamente a poder, por ejemplo, escribir y poder concentrarte y poder entrar en sintonía con el Señor y decir, ese es el momento. Porque muchas personas tal vez pensarán que la composición viene, hoy voy a escribir y en realidad son momentos, me imagino, ¿verdad? Me imagino. Mira, es una combinación de ambas cosas. Como compositores católicos, nosotros, nuestra fuente es el Espíritu Santo, ya lo sabemos que toda la inspiración viene de Él. Y bueno, sí, propiciar esos momentos, ¿verdad? Con la oración, con la adoración. A veces piensan que como cantantes o músicos católicos solo podemos cantar en una tarima, pero realmente la adoración se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es precisamente esos momentos de adoración, de oración, de contemplación que propician el recibir esa inspiración. Otra cosa que es muy importante a la hora de componer es también salir de la superficie, o sea, de lo obvio. Y en, digamos, a los que estudian composición lírica, por ejemplo, eso le llaman el arte de bucear. El arte de bucear, de ir a lo profundo de tu corazón, de las experiencias que Dios te ha permitido vivir, de todo aquello donde puedes sacar esa riqueza, ¿no? Y poder plasmarla en ese papel. Y eso es algo que se ejercita con el tiempo también. Creo que la composición es ambas cosas. Es algo, es un don, pero también es algo que tú puedes trabajar y ejercitar. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchas formas de hacerlo y realmente es un mundo muy hermoso. Sí, me imagino. Y nace una pregunta en mí y es algo que me viene. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia tu carrera? ¿Cómo te inicias que el instrumento que Dios te dio, pues era para honra y gloria de Él? ¿Cómo es que inicia tu gusto por la música y sobre todo para entregarla al Señor? Bueno, yo desde muy pequeña canto. Creo que la música siempre fue, incluso antes de conocer al Señor. Creo que la música siempre fue para mí ese lugar seguro, como precisamente por la timidez. Era mi idioma. Mi idioma, o sea, la manera en que mejor me podía expresar era a través del canto, de la música. Y yo crecí con mi abuela porque mis papás siempre trabajaron desde pequeños, cuando nosotros éramos pequeños. Y bueno, mi abuelita nos cuidaba y en su casa siempre había una guitarra, un piano. Y bueno, eso, crecer en ese ambiente también influyó mucho, ¿verdad? En mi gusto por la música. Y bueno, mi abuelita me llevaba a cantar a misa desde chiquita. Pero creo que fue hasta el momento de mi primer encuentro con el Señor, decía de una manera personal, porque la conversión es algo constante que nunca acaba. Creo que ese primer momento de conversión, cuando tenía 14 años, ahí empezó mi búsqueda de Dios. ¿Quién era Dios para mí? ¿Quién soy yo para Él? ¿Qué quiere Dios conmigo, verdad? Y bueno, a partir de ahí que empieza ese camino, esa búsqueda, entonces empiezo a utilizar la música como un medio de oración, como un medio para conectarme con Él. Quizás al principio no para el servicio, sino como para, de mi forma personal, de comunicarme con el Señor, porque al final era el lenguaje que yo hablaba. Exacto. Entonces, ya luego, pues eso, lo empiezo a poner al servicio, que también fue algo muy, que impactó mucho mi vida. O sea, el servir, ¿no? Porque al final, si nosotros hemos recibido un don, es para ponerlo al servicio y entregarlo, ¿no? Entonces, así empecé a cantar primero en la iglesia, en misa. Creo que para cualquier músico católico, cantar en misa es el servicio más grande que nosotros podamos hacer. O sea, el privilegio más grande. El catecismo nos dice que la Eucaristía es el fin y el culmen de la fe cristiana. O sea, usted que está cantando en la Eucaristía, que quizás a veces se siente así como que, ay, pero es que yo no ando viajando, yo no ando haciendo... Oye, ese es el servicio más grande que podemos hacer como católicos. Exacto. Y como joven, yo creo que a veces, cuando crecemos en la iglesia católica, muchas veces vamos a iglesia, vamos a misa porque nos lo inculcan y nuestros padres. Entonces, yo voy, no porque me guste, sino porque lo traigo. Pero ya cuando descubres qué es el Señor y cómo transforma tu vida, ahí te das cuenta de que vas a la iglesia porque Dios está tocando tu corazón. Y yo creo que es una de las formas más bonitas, como tú dices, pues para un músico católico, la Eucaristía es el momento más esperado, ¿verdad? Porque esos son los inicios y creo que es el momento más importante de cada uno de nosotros. Y yo también, pues me pongo a analizar y digo, ¿cuál es tu momento más importante en esta misión, verdad? ¿Por qué encontraste tu misión que era el servicio para el Señor por medio del canto? Claro, creo que uno de los puntos más importantes durante este caminar hasta el día de hoy ha sido ese momento cuando yo estaba discerniendo si quería cantar música secular o música católica, música cristiana. Y bueno, yo estaba en esa como duda, ¿no? Porque al final algo que a mí me molestaba mucho en ese entonces, yo tenía quizá unos 19 años, 18 años, era cuando la gente me quería imponer las cosas. O sea, si no haces esto, te vas a... eso es pecado, que no sé qué, no sé cuánto, que... Y la condenación era lo que a mí no me gustaba. O sea, a mí nunca me ha gustado ese approach, digamos, de algunas personas dentro de la iglesia, y a tacharte, a juzgarte por ciertas cosas. Y bueno, me fue a un retiro. Me fue a un retiro y pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con esto que tengo en el corazón, verdad? Porque incluso si hubiese... si hubiese elegido el camino de música secular, o sea, mi intención nunca era cantar algo que fuera en contra de mis valores. Pero igual, tenía esa como incertidumbre en el corazón. Y bueno, llegó al retiro y en un momento del retiro viene esta persona que estaba dando una de las prédicas y se me acerca y me dice, Katia, ¿puedo hablar contigo? Y yo, ok. Y bueno, al final se sienta conmigo y me dice, Katia, mira, yo no sé por qué el Señor pone en mi corazón de una manera muy fuerte que te diga que tomes la decisión que tomes, que Dios te va a seguir amando con un amor inmenso. Yo en ese momento me puse a llorar, o sea, porque yo no me esperaba a recibir ese mensaje así tan directo, primero, y segundo, esa libertad que Dios me dio de elegir fue la que me hizo de elegirlo a Él. Porque dije, o sea, Dios me ama tanto y sin importar el camino que tome, Él me va a seguir amando. Entonces, yo no puedo resistirme a ese amor, a esa misericordia, yo quiero servirle a Él. Entonces, ahí es donde he sido tomar ese camino de cantar música para Dios. Y es que es el llamado a los que todos estamos invitados, ¿verdad? De una u otra forma, el Señor nos invita a prestarle nuestros dones, a servirle con nuestros talentos. Y pues es una gran, gran bendición. La verdad, escuchar tu testimonio como cantante, pues como joven, nos emociona y pues queremos dar más. Porque ya lo compartíamos, muchas veces como jóvenes no damos nada. Entonces, ese acercamiento con Dios por medio de muchas cosas que se nos presentan en la Iglesia Católica, creo que es la mejor decisión de la vida de cada persona que se encuentra en nuestra Iglesia y en el mundo, sobre todo. Y hemos estado compartiendo y hemos visto que has estado, ¿verdad? En una etapa nueva de tu vida, compartiendo pues nuevas experiencias. Cuéntanos cómo surge, porque veo que vas a sacar un nuevo sencillo el 10 de febrero, ¿verdad? Así que también allá todos nuestros televidentes pues estén pendientes del nuevo sencillo. ¿Cómo es que nace esta nueva etapa de tu vida? Bueno, yo venía ocho años sirviendo con Alfareros, un ministerio de la República Dominicana. Para mí una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida, el aprender tanto de ellos, el crear un vínculo de familia. Creo que fue lo más hermoso que el Señor me dio a través de Alfareros. Y bueno, hace dos años más o menos que empiezo con esta inquietud de compartir este pedacito de mi historia, de dar ese testimonio. El Señor me estaba llamando a hablar de eso. Y yo como que quería hacerla loca porque no, yo estoy bien en Alfareros, yo no me voy a quedar ahí. Y bueno, al final me ganó, me ganó ese fuego que Dios puso en el corazón y tomé la decisión de retirarme para poder trabajar en este proyecto. Bendito sea Dios, pues esto fue en oración. No fue algo así, no, que a lo loco, ahorita se me ocurrió hacer esto ya, sino fue una decisión tomada en oración. Y definitivamente el Señor la ha ido respaldando de una manera hermosísima. Ya como tú lo mencionabas, el 10 de febrero pues sale el primer sencillo. Y posteriormente voy a ir lanzando una canción cada dos meses, cada mes y medio más o menos, que son parte del EP. Y no, con mucha ilusión, con mucha alegría en el corazón que Dios haya querido utilizar mi historia para llevar esperanza a otros corazones. Que al final ese es el objetivo, ¿no? Dar testimonio. Mira lo que hizo en mí el Señor, o sea, si lo hizo conmigo, Él también lo puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, digamos, en el sentido de que no es que te vaya a pasar exactamente lo mismo que a mí me pasó, sino en tu diferente situación de vida, en tus diferentes realidades. Dios puede obrar de maneras poderosas y eso es el mensaje que quiero compartir. Y es que el tiempo de Dios es perfecto. Así es, y como tú dices, todo en oración, ¿verdad? Y se presenta este proyecto que sin duda alguna pues acá en Guatemala estamos muy orgullosos. Yo recuerdo cuando, te comento, tenía unos 17, 18 años cuando salió la noticia de que Alfareros iba a tener una integrante guatemalteca. Recuerdo que era una emoción y un orgullo y sigue siendo, por supuesto. Entonces, para nosotros pues es un gusto y un honor. Comentaba también con compañeros que en nuestra iglesia católica la música a veces no es bien recibida, pero es porque nosotros como jóvenes, como la comunidad católica, no le damos la importancia necesaria, pero hay contenido, hay personas muy talentosas, hay personas que lo único que quieren es evangelizar por medio de la música. Y pues, qué orgullo y pues los invito a todos ustedes a que puedan pues seguirla en todas sus redes sociales, plataformas. Ya veo que está en Spotify, ¿verdad? Este YouTube. Así es, digamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, estoy como Katia del Cid R. Y bueno, en mi canal oficial de YouTube también estoy como Katia del Cid. Pronto se vienen los videos también de las canciones, así que manténganse atentos, suscríbanse, que al final eso es una forma de apoyar al músico católico, reproduciendo nuestra música en las plataformas, viendo los videos, eso es una gran ayuda. No solo, bueno, en primer lugar, eso es un medio de evangelización, compartirlo con tus amigos, compartirlo con personas que quizá tú sabes que necesitan escuchar de ese mensaje. Y segundo, también nos ayuda a nosotros como músicos a seguir pues produciendo música para la gloria de Dios. Así es, así que ya escucharon. El sencillo se llama Para Bien. Para Bien, así es. Si no estoy confundida, entonces esperamos, ¿verdad? Para que estén en todas las plataformas y que nosotros podamos verlo y compartirlo, sobre todo para que su misión siga creciendo en todos los rincones de Guatemala y por supuesto alrededor de todo el mundo para seguir llevando la palabra de Dios. Y por último, Katia, un mensaje que quieras dar a la comunidad de Puerto Barrios. Decirles que no tengan miedo de elegir a Dios, de elegir lo que a Él le agrada. Que todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida es un vehículo, nada más. El trabajo, los estudios. Con esto no estoy diciendo que esto no sea importante porque al final es parte de nuestro paso aquí en la tierra. Pero cuando nosotros empezamos a poner nuestro corazón en las cosas que son pasajeras, entonces ahí nuestro corazón se empieza a alejar de Dios. Y nosotros fuimos hechos para Él. Dios quiere que tú seas feliz y nosotros podemos ser felices en Él. Así que invitarte a que, sobre todo a los jóvenes, a que se atrevan a luchar por las cosas que son eternas. Y lo que es eterno es lo mejor, son las cosas que nos llevan al cielo. Así que ánimo en su camino, no están solos. Hay gente como tú que también está luchando, que también estamos tratando de nuestras diferentes realidades salir adelante. Y de la mano de Dios siempre se puede, así que ánimo. Así es, muchísimas gracias. Gracias, es un honor y un gusto para el canal Estela Maris estar compartiendo contigo. Esperamos pues verte pronto allá en Puerto Barrios, llevando tu música para animarnos y gozarnos en el Señor. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio en el que compartimos el día de hoy. Yo estoy muy emocionada. Ya lo decía a mis compañeros que yo soy fan. Así que es un honor y un gusto estar acá. Espero que el Señor te bendiga mucho y que pues lleves tu música y esa misión y ese talento a muchos rincones del mundo. Y que puedas seguir evangelizando con tu música. Amén. Muchas gracias a ustedes también por el espacio y por el apoyo a todo el equipo de Estela Maris. De verdad que el Señor los bendiga y gracias por este trabajo tan hermoso que hacen de comunicar la buena nueva a muchos corazones. Muchísimas gracias. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar, pueden pasar los años, las modas cambian la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometes en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón.